La Lutería La Lutería La Lutería La Lutería La Lutería La Lutería Yo encontré en la lutería lo que más me apasiona hacer Vos algo que estás haciendo por tus medios y que controlaste todo el proceso, desde el material en verde, desde haber ido a comprar la herramienta y todo eso alguien venga y lo compre y al tener el taller en mi casa como que no cortabas nunca, es medio obsesivo también Las ventajas de este oficio es que, bueno, obviamente uno es un propio jefe, administras tu tiempo. Si me tengo que imaginar una foto mía dentro de 10 años, sería trabajando en el taller con mis hijos. Este oficio es lo que se lleva de la música nosotros tenemos clientes músicos, amigos músicos La madera es un material muy noble Es inevitable que le hagas una caricia para sacarle el polvo que queda arriba Si vos te pones a pensar lo que está sonando es un árbol Es una alegría muy grande, es una felicidad La madera 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 La madera